¡Wow! Creía que le habías puesto un toque dramático. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque eres una adolescente. ¡Mamá! ¡Cómo de distintos! ¡Ah, pues! ¿Son el rey y la reina? Por la seguridad del reino, serán enviados a un lugar muy apartado. Si no cambian pronto, serán monstruos para siempre. Hay que sacarlos de aquí. Supongo que hay que concretar más. ¡Rey malo, reina mala!